¿Cómo se puede analizar diferentes propuestas, diferentes acciones, hacer un balance de lo actuado hasta ahora y básicamente proyectarnos hacia un futuro? Y esto es lo que vemos con mucho agrado y con entusiasmo. Vamos a generar desarrollo en todo lo que tiene que ver con lo que es el interior de la Argentina y en esto creo que hemos dado pasos muy firmes en todo lo que tiene que ver con lo que son las economías regionales. Y gran parte de estos pasos que hemos venido dando, obviamente se los debemos al Ministro Rogelio Frigerio, a Alejandro Caldarelli y a Paulino. Es una provincia que está hoy, a diferencia de 15 años atrás, con un impulso muy importante desde el desarrollo productivo que fiscalmente está ordenada, lo cual se tendría que concentrar básicamente todo el esfuerzo en hacer crecer la provincia desde lo productivo y generar empleo genuino desde el sector privado, buscar distintas alternativas y distintas inversiones que vendrán encantadas a la provincia para fortalecer este vínculo que tenemos entre la Nación y la provincia. Nosotros creemos y creemos que la descentralización genera más desarrollo. Son los tucumanos los que mejores pueden decidir qué hacer en su territorio y nosotros lo único que queremos hacer es acompañarlos para que puedan lograrlo. La verdad que con este acuerdo que comentaba el gobernador donde le estamos devolviendo algo que era de ellos que aunque es gradual porque está haciendo un esfuerzo para poder reintegrar estos ingresos que corresponden a las provincias por la coparticipación. Vemos que hoy Tucumán empieza a recuperar parte que había cedido hace muchas décadas y esto lo vemos con mucho entusiasmo, lo vemos con mucho interés y obviamente con mucha expectativa. Hoy los tucumanos desde la provincia del interior hemos vuelto a recuperar el futuro, saber que podemos estar mejor, saber que aspiramos a estar mejor y hoy somos concretos. Por eso digo, son anuncios concretos, situaciones concretas que se vienen dando que obviamente nos dan una perspectiva mucho mejor a un futuro cercano.